¿Qué es la Unidad Tecnológica de Santander? En diciembre y enero 300 becas para nuevos estudiantes que se quisieran vincular a 12 de las carreras que teníamos dentro de la oferta de las UTS, de los cuales de estas 300 becas ofertadas, 233 beneficiarios cumplieron con todos los requisitos y hoy 210 están efectivamente matriculados en las Unidades Tecnológicas de Santander. Al gobierno le quiero decir que muchas gracias por esta oportunidad y pues ojalá que siguieran brindando más oportunidades a gente, a gente que de verdad lo necesita y de verdad pueden valorar las oportunidades que se dan a muy poquita gente. Ojalá que fuera para todo el mundo, pero pues no se puede, es para la gente que se lo gana por méritos y por su esfuerzo. Es una gran oportunidad para, como lo fue para mí o para muchos jóvenes, pues que al terminar su bachillerato no tienen una oportunidad directa para entrar a una universidad, sino que nos hubiera tocado empezar a trabajar para entrar a estudios superiores. En abril de 2018 en las Unidades Tecnológicas la Alcaldía Municipal está atendiendo y está becando a 349 estudiantes cumpliendo con las políticas públicas y con la Fondo de Educación Superior de manera coherente y consistente.